Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, ahora tengo que mirar lo que hay por aquí Antes un poco de salseo Nuestro amigo Pablo, 370 Mirad las cositas que hay por aquí Antes de empezar el vídeo, mirad Bueno, pues estamos otra vez aquí con Nuestro piloto estrella José Manuel de los Milagros Tenéis por aquí su Instagram Así que seguirle Y hoy, bueno, hemos hecho ya otros vídeos Los tenéis ahí en la descripción Uno de piloto profesional Versus piloto amateur, que me destrozó Otro Que es así, lo que tenéis que ver sí o sí Que es Algo que tenéis que saber sí o sí Para evitar los accidentes Y vamos a empezar con técnicas de conducción Vamos a por ello Fallo más común Ya lo tenéis, que os puede salvar la vida Así que mirad el vídeo, este que hay por aquí arriba Pero ahora otro Me he quedado sin frenos Y siempre decimos Porque no sabes frenar Pues entonces vamos a pedirle a un piloto profesional Que se suba al coche Y que nos enseñe Cómo se frena el circuito Pero antes de que lo vean Unas palabras rápidas Bueno, antes vamos con la... Bueno José Manuel, lo típico Oye, me he quedado sin frenos Las pastillas son un corno El líquido es malo Antes de todo eso hay que saber frenar Sí ¿Cómo se frena en un circuito? Lo más importante Es que hay que intentar buscar las trayectorias rectas El volante lo más recto posible Porque es como la frenada es más eficiente Como podéis parar el coche en menos metros Y además con estabilidad Que es lo más importante No perder el coche en mitad de una frenada Porque empiece a irse Para eso, volante recto Y después, pedal a fondo Pedal a fondo Que trabaje también el ABS Si el coche tiene ABS Aunque los pedales no son como interruptores ¿Vale? No es on, off Ahora piso el gas a fondo Como un interruptor Ahora piso el freno a fondo ¿No? Todo es desificable En función de la situación Lo vimos también Entrando en la recta de meta Cuando dijimos Vamos a tirarnos con gas a fondo Pero de repente hubo que levantar Un poquito Para adaptarnos Sí, que no es levantar del todo No Es quitar un 10% de presión O sea, lo justo Si veis que estáis perdiendo La trayectoria ideal que queréis llevar Pues tenéis que levantar un poquito Pero no del todo Para no estropear Lo que es el balance del coche Esto es igual Exacto Bueno, pues yo creo Vamos a ir al coche Y que nos explique realmente Para que veáis Cómo evitar Sí, sobre todo El manejo de los mandos de un vehículo La clave es Suavidad Nada de brusquedad Que, cuidado ¿Quizamos el pedal a fondo? Vale Pero No con un interruptor Si no Suave Buscamos el fondo Y que trabaje el ABS Y levantamos Y levantamos Progresivo Suave También Porque si no El coche dinámicamente Las suspensiones Trabajan mal Todo tiene que ser Progresivo Que, yo creo Lo mejor Para que lo vean Vamos al coche Y nos enseñas Vamos Bueno, José Manuel Típico Gente Primer track day Porque Ha visto por ahí Que sus amigos Van a un track day Él va a un track day Y se queda sin frenos Uno Hemos hablado mil veces ya De esto En el canal Con Nacho de Racing Import Tenéis también En la descripción Un vídeo Con el ingeniero Jefe de Paget Racing Explicando esto Un poco más complicado Porque los ingenieros Ya sabéis que son Son de otra forma Pero Bueno Dos cosas O tenemos Fadín de pastillas Porque hemos pasado De las pastillas Temperatura O tenemos Problemas de líquido De frenos Que es lo más común Los amateurs Que no sabemos mucho Abusamos del freno Porque no sabemos frenar Y una de esas dos cosas Pasa Y cuando llegas aquí A final de recta Y te quedas sin frenos Bueno Una sensación Se pasa mal Sobre todo Justo aquí En este final de recta Una cosa muy importante Que no tenemos que olvidar Es que no es un coche De competición Es un coche de calle Que al final Aunque sea una versión deportiva No es un freno Que esté preparado Para aguantar Frenadas repetidas Todo el rato Sin parar Entonces Uno de los mejores consejos Aparte de Comprar buen material Como os decía Axel Es que también Les deis un poquito De respiro a los frenos Pues cada dos vueltas Quizá hacer una de refrigeración Sería lo óptimo Y así tampoco Doblamos discos de freno Evitamos un poquito El fading Y entrar en esas situaciones De riesgo Y luego Estad siempre muy atentos Porque el coche Suele daros avisos No te sueles quedar De repente Sin frenos del todo Primero Has percibido Algo extraño Que ya Cada vez le costaba más Parar Frenando en el mismo sitio Que te ibas largo ¿No? Entonces Esos son señales Son avisos De que algo está mal O que te estás quedando Sin material en la pastilla O Que hay exceso De temperatura Y tienes que refrigerar Es lo que hablábamos No es solo Técnica de pilotaje Sino también Que escuchéis Al coche Es muy importante Porque el coche te habla Y te dice Ya hablaremos Pero las suspensiones de calle Cogen temperatura Y ya no van igual Exacto Los neumáticos Hay muchas cosas Las que hay que saber Hay que saber escuchar Exacto Tened en cuenta Que los materiales Están hechos Para trabajar En un rango De temperaturas Y el coche de calle Tiene que frenar También bien En frío Pero no está hecho Para uso En circuito Entonces Tenemos que darle Ese respiro Muy importante Y con eso Podremos practicar Con seguridad Cada vez que os bajéis Del coche Haced un chequeo Visual rápido Cómo está El estado De los neumáticos Cómo veis El desgaste De las pastillas De freno Mirad La superficie De los discos Que no tengan Ninguna fisura Que a veces Los discos También se rajan Yo he ragado Unos cuantos También, ¿verdad? Sí Pues pueden explotar Sí Sabes Un día te lo pasaré Tenemos un vídeo De cámara interior En un Cupra TCR De competición Porque no estaba Bien diseñado En los inicios El sistema De refrigeración Y además El material Que se utilizaba No era el actual Explotaban los discos De freno Y hubo muchos accidentes Porque explotaban De repente Iban tanto tiempo Tan calientes Iban todo el rato Al rojo No se refrigeraban Y de repente Cuando el piloto No se lo esperaba Y necesitaba frenar ¡Pum! Explotaban No os quiero imaginar El susto que te puedes dar Y el riesgo que hay En función De donde te pase Sí Sabemos decir Lo que decimos siempre Lo importante Es lo primero La seguridad Y segundo Divertirte Después ya vendrá el resto Exacto Por ejemplo Final de recta del Jarama Es una frenada complicada ¿Por qué? Porque tenemos una ligera curva izquierda Y también hay un bache En mitad de la frenada ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero Buscar la trayectoria Ya tenemos el coche recto Y una vez que lo tenemos recto Frenar recto ¿Veis que puedo llevar Incluso las manos fuera del volante El coche no se mueve? Hemos pasado el bache ¿No? Imaginaros Que no hemos seleccionado La trayectoria correcta Antes de frenar Tendría que girar El coche en mitad de la frenada Mientras está apoyado delante Y de atrás el culo está suelto Hay un bache Hay muchísimos accidentes En final de recta Porque una vez que El coche pasa el bache La gente pierde la trasera Y se va contra el muro Donde no hay escapatoria Entonces lo más básico Es buscar siempre Trayectorias Lo más rectas posibles Para frenar recto Porque además Es como vais a poder pararlo En menos metros Porque el neumático O frena O gira O acelera Sí, todo a la vez No puede Y si el 100% De la capacidad de un neumático La estás utilizando En frenar Es como más eficiente Pero si le pides No, yo quiero frenar y girar Pues no vas a tener Ni el giro máximo Ni la frenada máxima Perfecto Entonces ya vamos a aprender Una cosa Siempre frenar recto Exacto Aquí ahora en la hípica Lo vamos a poder ver también Quizá no sería La trayectoria óptima Como curva Pero lo que nos importa Es la frenada ¿Vale? Entonces Ya tenemos el coche recto Ahora frenamos Mira como lo hemos parado ¿Has visto? En mucho menos metros Que si hubiéramos Iniciado la frenada Con la curva Muy importante Perfecto Y en cuanto a Que creo que En cuanto a presión Que yo creo que Lo que la gente menos sabe Es En cuanto a presión de pedal La gente a lo mejor piensa Oye Si voy Voy pisando Con menos presión Durante más metros Castigo menos los frenos Y es al revés Bueno Depende Te lo digo porque En competición Estamos hablando De muy pequeñas diferencias ¿Vale? Si no Es que la gente Hace tracto Que un coche de calle Claro En competición La máxima presión Es proporcional Al desgaste ¿Qué hacemos nosotros En las carreras De 24 horas? Utilizamos el freno Un poquito más suave Que en una vuelta de crono Porque si frenásemos Durante las 24 horas Como la vuelta de crono Tendríamos que hacer Más paradas De cambio de frenos Así que sí que es proporcional El desgaste del freno A la presión Que ejerzamos sobre el freno ¿Vale? Eso es importante Pero sí que Lo más eficiente Es Como decías Frenar Lo más fuerte posible Y también Los costos con ABS Que el propio sistema de ABS Se encargue de distribuir Donde tiene que mandar Presión En la frenada Y ya después También Frenar fuerte Y los menos metros posibles Porque menos metros Menos temperatura Exacto Menos metros Menos temperatura Eso sí El coche tiene una transición Vienes de acelerar Antes de una frenada El morro está levantado Vas a frenar ¿Vale? Si solapas Sí Estás Intentando frenar Sin que haya peso En el tren delantero Necesitas Darle esa transición Pasar De que El peso estrena En las ruedas traseras Con el gas A que baje Se cargue Sobre el neumático delantero Y en ese momento Es cuando le pisas a fondo Sí Sueltas Y luego sueltas Para entrar en curva También progresivo Todo tiene que ser Progresivo ¿Sabes? Con suavidad Aunque desde fuera Parezca que vamos Muy rápido Desde dentro El pilotaje Tiene que ser suave Es como realmente Que más rápido Cuanto más lento parezca Que conduces un coche Desde dentro Más rápido Estás yendo probablemente Pues yo creo que Lo mejor es que te deis una vuelta Le enseñes un poco a la gente Cómo se frena Perfecto Vamos a darle Y así Os hagáis una idea Ojo Los coches que no tengan ABS Tenéis que buscar El límite Antes de bloquear ¿Vale? Y ser vosotros los que dosificáis Trayectoria recta Frenamos Ya nos hemos quitado la frenada Aprovechando que viene La bajada del Bugatti Os quiero decir Hay mucha gente Que de repente Cuando está en mitad de la curva Ve que ha entrado demasiado rápido Axel lo explicaba en un vídeo Que además sale en las noticias Si tenéis que frenar Hacedlo antes de la bajada Y una vez que entráis Dáis al gas Siempre con gas El gas es lo que te deja el coche Y le sujeta Volante recto Y frenamos Mucha gente me pregunta ¿Dónde frenas después de Bugatti? Cuando coloco el volante recto Más que con una referencia concreta Volante recto Frenamos Y así todo el rato Vamos a hacer una vuelta Luego también se puede poner Repartidores de frenada En los coches sin ABS Volante recto Y frenamos Escucháis como suena Es el límite del bloqueo Esto es porque llevamos Una pastilla De competición Con un neumático de calle Entonces el neumático No puede absorber Todo el poder de frenada Aquí el límite Lo está poniendo el neumático Fijaros en Cuánto volante meto También lo que hablábamos También del desgaste De los neumáticos Para tener neumático Estable durante toda la tanda Muy importante También en competición Para poder tener Un buen ritmo de carrera Cuidar la gestión Del neumático Durante toda la carrera De nada te sirve Aprestar mucho Las primeras vueltas Si de repente A mitad de carrera Empiezas a perder rendimiento Porque has destruido El neumático ¿Cómo se cuida? Metiendo poca dirección Y siendo suave Si tenéis que iniciar La frenada Antes de que el volante Este 100% recto No piséis a fondo Empezáis progresivo Y cuando el volante Ya esté recto Es Cuando frenamos fuerte Acordaros Bajada de Bugatti Frenamos un poquito Damos gas Colocamos el volante recto Y frenamos A este señor Le están poniendo La bandera negra Por ruido Si Me pregunta Mucha gente indignada ¿Cómo puede haber ruido En un circuito? Por eso ya habéis visto Lo que pasa Bandera negra Sanción de 30 minutos Si Nos tiramos tarde Como comentábamos En el otro vídeo Este coche peca Mucho de peso Es un coche de calle Es lo que comentábamos Tienes que buscar el compromiso Es un coche deportivo Pero tienes que poderlo usar Para el día a día No es un coche de circuito 100% También haremos algún vídeo Con coches de circuito Para ver la diferencia ¿No? Es otra película Yo Coche gordo De circuito No he probado Pero los que he probado De carreras Es Es nada que ver O sea A veces dices Sí, bueno No Nada que ver Ni la conducción Yo he tenido la suerte De lo que he probado Pues Siempre ha habido Un ingeniero Que te explica un poco Un piloto Porque si no Cuando Estás acostumbrado A track day Y te bajas De un coche De track day Y te subes Uno de carreras Los límites son ¿Quieres empezar A probar coches De competición? Yo encantado A mi me encanta A mi me encanta Porque es Pues lo vamos a hacer Y slick es otro mundo Exacto Y más complicado Y otra forma de conducir Tienes que saber Coger temperatura En los slicks Exacto Exacto No es todo tan fácil Como parece No Por terminar con el tema De frenos Observad que lo que estamos Haciendo ahora No es solo para hablar Es también Porque estamos refrigerando ¿Vale? Lo que hablábamos Hemos tirado una vuelta fuerte Pues ahora vamos a darle Un respiro al coche Perfecto Y luego Lo que hablábamos Habrá gente que se quiera Meter en tandas Con coches sin aves Antiguos ¿No? Tenéis que buscar Lo que decíamos Ese límite Que además Con el neumático de calle Se escucha En el stick No Y lo tienes que sentir Hay gente que con el stick Bloquea Y no sabe que está bloqueando Y cuando va a girar Se va recto ¿Vale? Pero con el neumático de calle Sí que se escucha Buscad ese límite Sin hacer planos Sí Ya lo hemos dicho Más veces En el momento que escuches Que el coche va chirriando O en la salida de curva Además Eso es Hay que ir un poquito menos Y luego si tenéis repartidor De frenada También podéis jugar con él ¿Y cómo saber cuál es el punto óptimo? Pues cuando el coche Consigas que más o menos Bloquease las cuatro ruedas A la vez ¿Sabes? Si estás frenando Con el pie Y de repente Pierdes el tren trasero Es que llevas mucha frenada atrás Pero al contrario Si bloqueas el tren delantero Tienes demasiado adelante Y tienes que ir jugando A ajustar Hasta tener esa frenada óptima Bueno pues Otro vídeo más Con el señor de los milagros Que yo creo que Nos está enseñando Un montón de cosas Que deberíamos saber todos Los que entramos en track day Para cuidar más el coche Para disfrutar más Para ir más seguros Ah Una cosa muy importante Si ponéis pastillas de competición Sí Tenéis que calentarlas también Como los neumáticos de competición No podéis llegar a final de recta Y decir Como llevo unas pastillas buenas Esto va a frenar de repente En 100 metros No Tenéis que calentarlas bien Siempre es bueno salir Das un par de vueltas Exacto Miradlas Vuelves a parar Las presiones Que esté todo bien Que no haya ningún problema ¿Qué os cuesta? Tenéis Son dos vueltas Paradas Eso es En el box Y dices Oye está todo bien Siempre tirad progresivo Nunca tiráis de repente Que veáis que el neumático Tiene el agarre suficiente Que el freno también Que vosotros Estáis bien Y de esa forma Siempre podréis practicar Vuestro deporte favorito De manera segura José Manuel Cuéntanos ¿Qué ves ahí? Bueno pues el otro día Hablamos Cómo se gastó Cómo se gastó El canto exterior De los Sportcap 2 Del Cayman GT4 ¿No? Y hoy Os vamos a enseñar Cómo se ha cuidado El canto exterior Pero en cambio Se está despegando La banda de rodadura central ¿Por qué es esto? Por dos motivos Exceso de presión Cuando hay presión Se gasta la zona central Del neumático También Por meter Más volante De la cuenta Ir arrastrando Como hemos comentado En el vídeo Hoy con el Cupra Que no había que meter Más volante De la cuenta Si arrastras Este es el tipo De desgaste Que vas a tener Y una vez Que ya tienes esto Ya se acabó Ya no hay agarre No es culpa Del neumático No es culpa Del neumático Es culpa De sobrepresión Sobre todo Y luego también Pues de meter Un poquito Más de dirección De la cuenta Vale así que Recordad corregir Esas dos cosas Cuando el coche Veáis que girando En un punto Ya no gira No metáis más volante Porque se va a ir recto Quitad un poquito Espero que os sirva Y observar A partir de ahora Cómo se desgasta El neumático De vuestro coche Ir ajustando las presiones Hasta que deis Con la presión óptima Bueno José Manuel Bueno Agradecer a la gente De tandas privadas Como siempre Hacen todo lo posible Y nos facilitan todo Es una pasada Para que podamos grabar Y podamos hacer Un montón de cosas Pero yo creo Resumir Frenar recto Frenar recto Que sentáis el coche Que le escuchéis Que calentéis los frenos También Y que lo refrigeréis Muy importante Aquí está Venga Intenta Ya está ahí El terrorista Se acaba de llegar No había dado tiempo A ver ninguna Venga Venga Pues justo Estamos ahí Grabando Ponte en aquel lado Ponte en aquel lado Ponte en aquel lado Ahí Es que no me quiere Cómo que no No que acabas de llegar Y nosotros llevamos aquí Haciendo vídeos todo el día Estábamos hablando de frenos Bueno ya ha comprado un X4M Ya estaba en el estilo Te va a costar una segunda vuelta Yo creo Por cierto También os dejo en la descripción Un vídeo Súper aburrido De 70 minutos De este señor Hablando solo de suspensiones Si queréis Si queréis info Lo tenéis Bueno pues Lo que decíamos Para frenar Vamos a repetir Volante recto También pasa Luis Por ahí Suavidad en el manejo De los pedales Se pueden utilizar a fondo Pero utilizarlos Con suavidad Calentar frenos Si los frenos son de competición Y también refrigerar Sean de competición O de calle Muy importante Que les deis un respiro Cada dos o tres vueltas Y luego volváis a tirar Más de calle Que de competición Exacto Pero incluso a los de competición Les vendrá bien Si no estáis En una competición Bueno pues chicos Con esto dejamos el vídeo de hoy Preguntitas por aquí debajo Para que podáis Estos señores os dirán Todo lo que necesitéis Tenéis aquí Ya lo teníais antes Y en la descripción El Instagram De El Señor de los Milagros Y suscribiros al canal Y darle a la like A la campanita Que hacéis lo que queráis Que vengáis a los circuitos Que eso es lo importante Chicos Mucho gas Venga ¡Gracias! ¡Gracias!